¿Qué es la reelección? ¿Qué es la reelección? A propósito de la cumbre de las Américas, estaba junto a otros periodistas, Alicia Ortega, estaba Nuria Piera, estaba José Monegro. Le preguntamos sobre el tema de la reelección y él lo negó por completo. Sin embargo, regresando a República Dominicana... ...quince días después sometió su candidatura para la reelección en el 2016. Me preocupa eso. Me preocupa que sigamos jugando a ese estilo de gobernar. Si bien es importante el liderazgo, y es cierto que esta gestión de gobierno está muy marcada por el estilo de gobernar de Luis Abinader, siento que falta la esencia de gobernar desde un partido. No sé si me entiendo. Si me hago entender. El partido presentó un programa de gobierno. Es el programa de gobierno del partido. Mañana puede llegar a la presidencia José Ignacio Paliza. ...joven, con grandes posibilidades, joven, con grandes posibilidades y aspiraciones, por supuesto, que las debe tener. Claro está. Y debe seguir el programa del partido. Independientemente de los estilos de gobernar. ...lo importante es mantener una coherencia en el programa de gobierno del partido, que fue por lo que la gente votó. Independientemente del carisma, del candidato, etcétera, la gente vota por proyectos que usted le vende, por alguna manera, por esos mismos proyectos, ideas a desarrollar. ...vamos a hacer esto, vamos a acabar con el analfabetismo, vamos a hacer una serie de cosas, vamos a aumentar los salarios, cosas tangibles a corto, mediano y largo plazo. Independientemente de la cuota de carisma que le pone cada candidato. ...y lo digo en todas las instancias de las posiciones electivas, especialmente en la del presidente. Pero sacar el tema ahora, cuando se ha propuesto una reforma a la constitución en el Consejo Económico y Social, crea ruido. ...el presidente Abinader ha sido claro. Ha sido claro al decir para qué pide la reforma. Y lo dijo en la reunión del miércoles de la semana pasada, hace exactamente hoy una semana, en el Consejo Económico y Social. ...estoy solicitando o quiero que se evalúe en este Consejo Económico y Social con todo o una parte del liderazgo del país para esto, esto y esto. ...para dejar claro la independencia del Ministerio Público, para sacar la figura del Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y así sucesivamente. ...o sea, está claro. No creo, fervientemente, que el presidente esté proponiendo una reforma a la constitución para colar de carambola algo más. ...siempre aparecerán ciertos acólitos que entonces quieran reformar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Si se reforma, entonces este periodo no cuenta porque entra una nueva constitución y entonces el primer gobierno para Abinader sería del 24 al 28 y no se contaría a este. Ese tipo de cosas son las que pueden lastimar los procesos importantes a los que estamos llamados a realizar en nuestro país una reforma fiscal, otros cambios que se necesitan. ...el propio presidente de la Junta Central proponía que el tema del narcotráfico en la política y su penetración fuera analizado en ese liderazgo en el Consejo Económico y Social para ajustar la ley de partidos, ajustar la ley de garantías electorales, etcétera, etcétera. ...hay 13 puntos que están planteados para este debate en el Consejo Económico y Social, que lo siento lento, lo siento lento de cara a las urgencias de los problemas que tenemos. ...entonces tratar el tema, dejar caer el tema ahora de que es un tema que se evaluaría más adelante, crea un ruido en el debate. ...no dudo que muchos de los que hasta ahora han asistido a los dos encuentros del Consejo Económico y Social echen para atrás y vean cierta situación y ciertas dudas a lo que se está planteando para el debate. ...porque entonces mañana nos podemos encontrar así, de buenas a primeras, que se va a someter la reforma a la Constitución para esos temas. Pero en el hemiciclo, los legisladores del partido mayoritario y sus aliados, que en este caso es el partido de gobierno, el PRM, digan, no, yo quiero colar ahí tal cosa que pueda beneficiar al presidente Luis Abinader. ...y él decir, como ha dicho hasta ahora, con el tema de las tres causales, no, pero yo no puedo intervenir en el poder legislativo, eso es un problema de ellos. ...no, pero usted es el líder del partido, usted es el presidente. No, 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 eso lo deciden ellos. ...no, yo no, yo no mando sobre... Mira, Alba Ruiz, que está allí en la Cámara de Diputados, y ella propuso que se reformara esto y tal cosa, ...y a partir de ahora, no cuenta este periodo, sino a partir del otro, en el caso de la presidencia de la República. Son cosas... ...evidentes que ya hemos vivido, que ya hemos vivido. ...entonces, aclaremos las cosas de una vez y por todas, juguemos limpio. Tal y como digo esto, vuelvo e insisto, ...creo, creo fervientemente que un periodo es muy poco para que un partido en el poder, en el gobierno, ...no pueda tener resultados de cara a la sociedad, brindarle todo lo que prometió en campaña a la sociedad como un hecho tangible. Yo lo creo así. Incluso en algún momento propuse, en un círculo de abogados que debatíamos el tema, ...yo no soy abogado, pero me invitaron, decía que República Dominicana podía reformar la Constitución ...para el tema presidencial, aumentando el periodo a cinco años, manteniendo los dos periodos y nunca más de cinco años cada periodo. Hay países que tienen seis, México tiene seis años por cada periodo. Me parece mucho. Alguien me decía, no, pero es mucho. Entonces, si es un gobierno malo, chupárselo cinco años, al final son diez. Bueno, pero al final, si es malo, tenemos que chupárnoslo por ocho. Y no va a dejar nada. Quizás en diez pueda dejar un chismás. Pero le agregaba a esa idea el hecho de crear la figura del legislador vitalicio para los ex-presidentes de la República, ...que existe también en otros países. Eso permitiría que los ex-presidentes, que ya, como vamos eligiendo presidentes más jóvenes cada vez, ...y Luis Abinader es muy joven, siguen rindiéndole a la nación sin tener que aspirar a la presidencia. ¿Me hago entender? O sea, tanto Hipólito Mejía, porque así lo creo, Danilo Medina, Leonel Fernández, ...sentados en una curul, pueden mediar, pueden ofrecer ideas, testimonios, valoraciones, fruto de su experiencia de gobierno. Unos cuatro años, otros doce años, otros ocho años, pero pueden ofrecerla en el hemiciclo. Se sienten útiles. No tienen que ir a los programas de televisión para decir sus ideas, ...porque la pueden decir allí a la par de decirla en su partido. Pueden tener voz, más no voto. Así funciona en ciertos congresos cuando hay presidentes o ex-presidentes con la condición de legisladores vitalicios. Tienen una inmunidad que eso tampoco es óbice para que puedan ser llevados a la justicia, ...porque se le puede retirar la inmunidad y ser procesado. Incluso, lo único que implica la inmunidad para un legislador es que se conoce en una jurisdicción privilegiada. Digo esto porque no impide que sea judicializado un legislador. La Constitución hoy le permite al presidente Benader reelegirse en el 24. Quien no se lo permite hasta ahora, con un artículo transitorio, es su propio partido. Es su propio partido. Él tendrá que pichar ese juego allá adentro. Y estoy seguro que van a quitar el artículo y van a someterlo, si lo dejan o se imponen dentro del partido, lo van a someter al constitucional para declararlo al constitucional. Y es muy fácil. La Constitución dice que son dos periodos. No puede existir un partido, supuestamente, que diga que no puede permitírsele a una persona reelegirse. Ahora, los partidos tienen su propia manera interna de organizarse. Y si ellos decidieron en un momento que la reelección no era viable y que era un solo periodo, bueno, eso no es inconstitucional. Eso lo decidieron ellos porque ¿por qué no lo vieron inconstitucional en aquel momento? Dicho esto, reitero, creo que el presidente Luis Abinader, constitucionalmente, se puede reelegir. En el 24 tendrá que echar su batalla a lo interno del PRM. Insisto que esas cosas lastran la vida partidaria o lastran a los partidos. Los partidos dicen, cada vez que llega un proceso electoral y cambian las cosas para seguir manteniéndose en el poder, so pena de lo que eso pueda traer. So pena es que hay que ver cómo participa la gente en las elecciones, cómo hay un espíritu anti partidos, anti estatus. Si acabamos con los partidos, si dejamos de creer en los partidos, se acabará la democracia. Si acabamos con los partidos, si los partidos no son serios, si no cumplen sus programas de gobierno, si entra el narcotráfico a los partidos y a la política y a los estamentos del Estado, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Abinader podrá reelegirse, creo que tiene que demostrar y seguir trabajando para lograr hacer lo que prometió. Aún faltan muchas cosas, poco se ha logrado hasta ahora. Ahora no es solo Abinader, ha sido el partido que no lo ha logrado en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Eso es lo que hay que analizar. ¿Qué ha logrado el PRM siendo partido de gobierno y siendo la mayoría en ambos hemiciclos de nuestro Congreso? ¿Queda el tema? Ya hay un pelo en el zancocho del Consejo Económico y Social con este tema. Amarren bien, amarren bien la chiva. Había un dicho de eso que Hipólito, la mamabelica, no era una cosa de esas. Yo la tenía bien amarrada. No le salió bien cuando la amarró, parece que se le soltó. Pero amárrenla bien para que no le salga el tiro por la culata. Y esa sí es una frase que me la sé, que no tiene nombre.